Buenos días en Táchira, amanecemos ofreciéndoles un balance de las consecuencias que han dejado las recientes protestas en el Estado. Autoridades militares ordenaron la remoción de escombros en las vías que pueden impedir la movilidad de peatones y vehículos. El comercio y el transporte público no están laborando en sus horarios habituales y la Alcaldía de San Cristóbal denunció la quema de una de sus oficinas de tránsito y vialidad en la Plaza Los Mangos, donde archivos, mobiliario y estructura quedaron calcinados por una de las protestas. Las universidades y zona educativa también decidieron suspender las actividades hasta el próximo lunes para evitar nuevos focos de violencia.